10 de la noche de este domingo 7 de agosto, que además de ser un domingo hermoso en la ciudad de Buenos Aires, soleado, agradable, es el día de San Cayetano y tal vez no estés enterado o enterada de esto, hoy hubo una masiva movilización desde la iglesia de San Cayetano en Liniers hasta la Plaza de Mayo con el lema Paz, Pan y Trabajo. Ahí estás viendo algunas imágenes y tenemos a dos de los dirigentes que convocaron a esta marcha, Daniel Menéndez, Coordinador Nacional de Barrios de Pie, gracias Daniel por estar hoy en Día Cero, y también Gildo Honorato, Secretario de Políticas Sociales del Movimiento Evita y también dirigente de la CETEP, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, gracias Gildo por estar con nosotros. Bueno, me imagino que habrá sido una jornada muy intensa y agotadora para ambos, ¿qué balance hace en calentita todavía la manifestación? Bueno, nos parece que es una jornada histórica, la expresión de un sector de la clase trabajadora de la más humilde, la que está sufriendo los niveles más profundos del ajuste, porque se ha hablado mucho de los despidos de los estatales, o se ha hablado de los trabajadores que tienen dificultades con el impuesto a las ganancias, sin embargo se ha hablado muy poco de aquellos que están por debajo de la canasta básica, de los que están muy por debajo del salario mínimo vital y móvil. Ten en cuenta que hay compañeros que estén inscritos en programas sociales, que desarrollan tareas de infraestructura social que cobran menos de 4.000 pesos, computado un 30% de aumento, y eso va generando una situación de deterioro producto del aumento de los precios, de la inflación, que se manifestó masivamente hoy, es más, superó ampliamente las expectativas de lo que esperábamos en la plaza. ¿Coincidís, Daniel, si esperaban esta cantidad de gente o menos? No, plenamente, hemos tocado alguna fibra de la sociedad que la verdad que se ha enterado, porque la convocatoria se ha difundido a través de los medios de comunicación, a través incluso del apoyo que ha tenido por la adhesión de sectores de la CGT, por las dos CTA que se han plegado y tomado como propia reivindicación en un sector del movimiento obrero que está por fuera de las representaciones del sindicalismo, que se organiza a través de los movimientos sociales y que expresa hoy más del 40% de la clase obrera y por tanto ha logrado una difusión y una instalación a través de los medios de comunicación, a través del conjunto de la sociedad, ha hoy movilizado, ha expresado su descontento y que también es una señal de alerta. La verdad que nadie puede expresar, movilizar, juntar, convocar esa cantidad de compañeros, de vecinos que se han hecho presentes si no hay una realidad social. Y la realidad social es la que señalaba Gillo, hay un deterioro concreto, hay políticas de ajuste que están impactando de manera directa sobre las familias más humildes, sobre la clase media en general, con el impacto de los tarifazos, con el impacto del aumento de precios. La verdad que ojalá que sirva como alerta para que el gobierno pare la mano con la intensidad del ajuste y que revea algunas políticas que no se pueden implementar. La sociedad no tolera este nivel de agresión sobre los sectores más humildes, sobre la clase media, no tiran una para el lado de los sectores más humildes, los sectores medios, apenas sumieron, no tardaron horas en devolverle decenas de miles de millones de dólares a los sectores concentrados sacando la retención y nos tuvieron dos meses discutiendo 300 pesos de devolución del IVA para los sectores que compran los alimentos de la canasta básica. Hay una desproporción que realmente hoy se ha expresado, cómo se va a expresar a lo largo de estos meses si el gobierno no toma nota de esta realidad. Hay dos puntos fundamentales de los que ustedes hablaban también en la convocatoria de la marcha que tienen que ver con el salario universal complementario y también con declarar la emergencia social en el Congreso. ¿Se pueden explicar estos dos puntos? Miren, bueno, nosotros vemos que hay una infinidad de programas sociales que muy pocas veces son considerado trabajo, de hecho la categoría de cuando nosotros éramos MTD costó mucho poner la palabra T, movimientos de trabajadores desocupados porque independientemente de su situación vinculada al trabajo son compañeros que se consideran y los consideramos trabajadores. El salario universal complementario particularmente intenta institucionalizar esa brecha, esa brecha de consideración por parte del Estado y desde ahí ir construyendo los caminos para la paritaria social, los caminos para las vacaciones, los caminos para ir construyendo una salida de esa situación de paliativo. Ha dicho Francisco varias veces y aprovechamos que es andor Cayetano, el subsidio es un paliativo que tiene que ser transitorio. En la medida que se transforma en algo permanente, es lisa y llanamente un proceso de flexibilización encubierto a partir de determinadas medidas que poco tienen que ver con la construcción de la dignidad de los compañeros. ¿Qué tan complicada está la situación en el conurbano comparándola con crisis anteriores que seguramente ustedes habrán vivido, como la del 2001, por ejemplo? No, nosotros quizá el dato significativo respecto de la etapa anterior, quizá hay continuidad de comer el aumento de precios, se ha disparado, incluso se han agravado a partir de la devaluación que ha repercutido de manera directa sobre los alimentos, sumado al aumento de tarifas, sumado al aumento del transporte, sumado a una serie de aumentos que complican la realidad social. Ahora el elemento nuevo que hoy vemos es la pérdida del trabajo informal. Hay una destrucción de changas, del trabajo de la construcción, de la limpieza de casas, de la jardinería, de cosas que uno podía realizar para complementar el ingreso. Una familia, el año pasado, tenía 10, 12, 13, 14 lucas que se aplicaban por la Asignación Universal, por algún plan social, algún subsidio que podían tener, pero nadie vive de eso. Digamos, por más que te digan, va a cobrar un plan, acá todo el mundo labura porque es absolutamente imposible sostener una familia con esos ingresos. Entonces, existían dos, tres veces por semana, alguien podía ir a trabajar en la construcción o realizaba otra serie de trabajos informales que hoy está totalmente paralizado. Entonces, hay que vivir con niveles de aumento en los alimentos por sobre, digamos, lo que teníamos el año anterior con ingresos muy deteriorados. Entonces, allí hay un caldo que explica, el cultivo que explica que haya cada vez más chicos en los comedores, que se acerquen más vecinos a las parroquias a solicitar alimento, a encontrar alguna salida. Y ese es el cuadro que nosotros venimos discutiendo con los funcionarios, que la verdad no terminan de comprender, no patean la pelota con las inversiones extranjeras, con que se va a generar trabajo más adelante. Y la verdad que el horizonte, digamos, de solución a estos problemas no está ni cerca de estar claro. ¿Y qué rol tuvo la Iglesia en la convocatoria de esta manifestación de hoy? Bueno, la Iglesia nos acompaña en los reclamos, ha estado presente en el Congreso de la Nación, ha estado presente en el Senado, ha estado presente en la legislatura de la ciudad, acompañando el reclamo sobre la emergencia social. La tradicional peregrinación a San Cayetano es parte de las convocatorias institucionales. Ellos no convocaron a la Plaza de Mayo, pero sí nos dieron la bendición a la columna como parte del reconocimiento como trabajadores, que estamos en una situación buscando el pan y el trabajo, y además porque tenemos una agenda en común muy concreta. Recién Daniel hablaba de la situación en el conurbano. Cuando el Estado se retira de la barriada popular, no solamente se generan deterioros en las condiciones de vida, gana el narcotráfico, gana el delito, se produce un proceso de disgregación de la familia al no tener la mesa familiar. Vos calculá que nosotros desde el 31 de abril a la fecha hemos abierto 600 merenderos para darle comer a más de 120.000 pibes. ¿Solamente usted como movimiento de Vita? La CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que incluye 16 organizaciones, 600 merenderos en el conurbano guanarense, más lo de Barrio de Pie, más lo de la CCC, más lo de las distintas organizaciones. Y eso a nosotros, por un lado, nos da muchísima bronca tener que afrontar esa situación que es una necesidad primaria, pero por otro lado nos da mucho orgullo porque nosotros desde ahí resistimos la destrucción del tejido social. Y te doy un ejemplo. El otro día una compañera que iba a buscar la vianda al comedor nos decía que ella, a pesar de ir a buscar la comida al comedor, iba a poner ese tupper de comida en la mesa de la casa porque entendía que mantener la familia unida alrededor de la mesa es una forma de resistencia frente al proceso de desarticulación social, de ruptura del tejido, que producen modelos económicos que descartan. Francisco lo dice muy claramente. Descartan y lo que descartan, descarta la vida de millones y millones y millones de argentinos.